Día siguiente... Puede haber sido Igor, no hable de mí, es secretor... El segundo día de la viaje de esquí estamos en el mismo lado, estamos en el mismo lado que ayer. Decides pasar el tiempo en las pistas hasta que se pone el sol. Está bien, hora de ir a la nieve. ¿Alguien está llena de energía? Y vosotras estuvisteis toda la noche hablando, toda la noche despiertas hablando. ¿Cómo sabes sobre eso? ¡No me digas! No es ninguna sorpresa que os oyeran considerando como de alto hablabais y os dijo una y otra vez que las paredes eran finas. Oh, ¿así qué es eso? Pensaba que hubieras estado espiando. Una cosa no quita la otra. No sabes. Estábamos hablando de cosas bastante arriesgadas. Ay, lo siento Kanji. ¿Te sangró la nariz en...? En... ¿Te sangró la nariz sobre la almohada? Calla, ¿quién querría escuchar a...? ¿Quién querría escuchar a vosotras gallináceas? Cacareando toda la noche después de todo. Yo creo que querría. Solo un poco. Yo puede que haya hecho algo de escucha. He oído cosas sobre el tamaño de Nao-chan y la forma de Yuki-chan. Deja de mentir, Ted. No hablamos de nada sobre eso. Deja de mentir, Ted. No hablamos de nada sobre eso. Espera, ¿qué hay de mi forma? ¿He cambiado de alguna forma? Estás dejando que te... afecte. Estás siendo manipulada. Olvidarlo. Vamos a disfrutar de nuestro día esquiando. Vamos, Senpai. Bien dicho, Chie. Espera un momento. Rise-san, ¿no crees que has estado siendo un poco...? Ya sabes. ¿Has estado... aferrándote al mismo compañero de esquí un poco demasiado? Ah, pero... funciona así muy bien. Tú y Yosuke-senpai son ambos en snowboards. Teddi y Yukiko-senpai siguen llevando los altos, así que no me despedirán. Hay muchos retrasos en el chat. Cosas de Twitch. Tú y Yosuke-senpai vais ambos en tablas de... de esquí. Mientras que Teddi y Yukiko-senpai siguen yendo por las pistas más inclinadas. Y no se... detendrían para mí. Y Kanji parece que quiere estar con Naoto-kun. Y Kanji parece que quiere estar con Naoto-kun. Hey, ¿qué estás insinuando? Así que solamente es natural que yo me emparejara con Senpai ayer. Él y yo lo iremos lentamente. Así que no tenéis que preocuparos por mí. Venga, Senpai. ¡Vamos! Venga, Senpai. ¡Vamos! Su lógica es... cien por cien... la prueba de bombas, digamos. La gente del mundo del espectáculo tienen... una forma increíble de persuadir a la gente. ¿Por qué estás impresionada? Ahem... El motivo que estamos en este viaje es para que todos... hagamos buenos recuerdos pasando tiempo con Senpai. En otras palabras, todos deberíamos estar intentando... pasar tiempo esquiando con él. ¡Oh, mierda! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Yo también quiero crear recuerdos con Senpai también! Algunas veces cuando dices cosas, me pregunto si tienes alguna agenda secreta. Algunas veces cuando dices las cosas, me pregunto si tienes alguna... agenda secreta. Algunas intenciones ocultas detrás de ellas. Entonces, no estoy snowboarding hoy. Estoy cambiando de esquís. Entonces... No voy a... Eh... Ir con la tabla hoy. Me voy a cambiar los esquís. ¡Ey! ¡No es cierto! ¡Quiero dejar mis esquís de amor con Senpai también! ¡Ey! ¡No! Es justo que también quiero dejar... mis... el rastro de los... esquís... del amor... con Sensei también... porque... Tedi directamente no tiene filtro. ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué no dejamos que Senpai decida por él mismo? ¡Ey! ¡Ey! Entonces, ¿por qué no dejamos que Senpai... que Senpai decida por sí mismo? ¡Sea honesto y solamente dilo! ¡Ey! Stroopull... Viendo... que todo el mundo te está mirando... con tanta... esperanza... duele. ¡Ehh! 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 ¡Ah vale! No... ¡El Stroopull no es todavía! ¡Wow! ¡Espera un momento! ¡Todo el mundo! ¡No me gusta dónde se dirige esto! ¡Algunos de vosotros parecís que estáis... en busca de sangre! ¡Vamos todos a disfrutar de las pistas juntos! ¿Vale? ¡Ehh! 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 ¡Gracias! ¡Celoso! ¿Realmente quería esquiar contigo? ¡Gracias! ¿Celoso? ¿O realmente quería esquiar contigo? ¿Por qué no vamos con todos? ¡Sí sería la mejor idea! ¡Joder! ¡Amor libre! ¿Celos? ¿Realmente quería esquiar contigo? ¿Celoso? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No tendría que haber hablado por ti! ¿Y si estoy celoso? ¡Por supuesto que lo estoy, maldita sea! Bueno, vamos a disfrutar de las pistas de nieve. Hubiera sido mejor tres ya, pero ha sido demasiado tarde. A lo mejor es que hay mucho retraso en el chat, pero tampoco puedo esperar tanto. ¿Planeas que hoy sea un día divertido también? Y esto ya lo he vivido. Todo el mundo está disfrutando. ¿Kanji está ayudando a que practique Naoto? O sea, hoy es como ayer. Estoy... un poco sorprendida. No pensaba que no hubiera nada que no fuera buena haciendo Naoto-kun. ¿Cómo va? ¿Crees que ya estás lista para empezar a ir? ¿De verdad? ¿De veras? No, para nada. Deja de... De... preocuparte por ello. Abre las piernas y apunta con las puntas de los pies hacia adentro, si no vas a acelerar. Venga, mantén el equilibrio con las rodillas. Pero si me separo más los pies, me caeré seguro. Eso es. Naoto es patarrate, básicamente. Como sigo diciendo, estarás bien. Incluso... Si... vas... si te... vas colina abajo, vamos, yo te atraparé. Eres tan bueno, Kanji. Nunca me has dicho nada así a mí. Ya sabes cómo esquiar. No tengo que enseñarte. Bueno, si alguna vez necesito que alguien me enseñe, definitivamente quiero que alguien me enseñe. Definitivamente quiero que sea alguien bueno como Senpai que lo haga. ¿Verdad, Senpai? ¿Verdad, Senpai? Al final risé todo el rato. Esto sigue en lo suyo. ¿Están haciendo eso hoy también? Es más caerse que esquiar. Tal vez es que no saben cómo parar. Bueno, no están muertos todavía, así que supongo que saben cómo parar de alguna forma. Es Chie-Senpai y Yosuke-Senpai. ¡Yuhuu! Es Chie-Senpai y Yosuke-Senpai. ¡Yuhuu! Al final sí que han seguido con las tablas igual. A esos dos se le ve bien. Estoy tan celosa de que puedan... montar en tabla. La gente que se le da bien se le ve tan guays. Pero definitivamente me gusta más esquiar contigo ahora, Senpai. Me siento mal de que estemos molestando a la gente, así que nos vamos yendo al final. Ha conseguido lo que quería. Por favor, esperad, podéis quedaros conmigo hasta que llegue al... abajo. No tengo ni idea hacia dónde voy a acabar yendo. Está bien. El último que llegue es un huevo podrido. Nos vemos en el de abajo. Espera, ¿no estás escuchando? No puedo parar ni girar. No te preocupes, alguien estará ahí para acogerte. ¿Verdad, Kanji? Esto es... bueno... ¡Claro! Yo atraparé a Naoto. Prefiero atrapar a Rize. Yo os atraparé a todos. Yo os cogeré a todos. Yo cogeré a Naoto. Preferiría coger a Rize, coger en el sentido más amplio de la palabra, o yo os cogeré a todos también. Quien sepa un poco de variantes lingüísticas, comprende que coger efectivamente es la mejor definición. Yo os cogeré a todos. Por donde queráis, además. No tengo prioridades. Naoto, Rize, o a todos en general. Una bonita y estupenda bacanal. Wow, ¿por qué te estás animando tanto? Wow, qué entonación para decir esa es Kanji con la imagen. No veo por qué eres tan intenso al respecto de esto. Si me vas a atrapar, entonces saltaré directamente a tus brazos. Ok, ¿por qué no? Ha sido bueno para todos. ¿No es una definición demasiado abierta para que os sentéis ofendidos todas? ¿De que no quiero ser concreto nunca? ¿Puedo confiar en ti entonces para nada? Absolutamente no. Cero. Bueno, contaré contigo, no. Te están mandando mensajes y el protagonista los está ignorando lo máximo. Ah, eres demasiado nervioso. No tocó un solo. Tienes que esquiar recto. Eh, un Teddy. Adiós, Teddy. ¿Qué demonios está haciendo ahora? ¡Ni siquiera lleva esquís! Vuelta a lajo, Teddy. Creo que voy a andar. El tiempo pasa mientras te lo pasas bien en las pistas. ¡Ey! El sol se pondrá pronto. ¿Deberías pedirle a alguien que te acompañe... ...para descender las pistas? Vale, ahora es cuando. Chie. Yukiko. Rise. Naoto. O pedírselo preguntarle a los tíos. En general. Esto sí que es un straw pool. Y... vamos a ello. Aaaaaaah. Un segundo. Ahora lo pondré. ... Bla bla bla... crear. Y... pongo el straw pool en el chat en tres... dos... O esperar que no tengo el chat puesto. ¡Ahora sí! ¡Una, dos y tres! ¡Puesto en el chat! ¡Ya! ¡Strap Pool! Y mientras consigo poner las cosas... ¡Ahí está! ¡Ay, no lo estoy mostrando! ¡Ah! Esperar... ¿Cómo ponía yo esto? Ahora es cuando... ¡Ahí está! Chie, Yukiko, Risenauto... ...o los chicos. En general se refiere a los... ...personajes masculinos. Y tal. Por tíos. No a todos en general, sino... ...a solamente los tíos. Quiero bajar... ...las pistas con los tíos. O con... ...alguna. Chie, Yukiko, Risenauto... ...o los tíos. Ahora mismo... ...no sé si hay empate entre... ...Chie, Naoto y los tíos... ...pero a lo mejor tengo que actualizar. No, parece que se actualiza solo. Vale, nada. Chie, Yukiko, Risenauto... ...los tíos. O Chie, Yukiko, Risenauto... ...que los tíos organizando mal. Los tíos. Una opción sería ir solo. No, no lo es, pero vamos. Chie. Y los tíos empatados... ...eh... 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 Vamos a ver una cosa. Creo que no estáis... ...a lo mejor... ...sopesando todas las posibilidades... ...pero... ...los tíos está puesto de relleno. No acepto un los tíos como respuesta. Está puesta de mentira. De hecho, si no te veas ninguna novia... ...no estaría esa opción. O sea, sería la única opción que estaría. Es la opción mala. No se puede votar los tíos cojones... ...después de todo esto. Nos dan... ...escenas anime pollizcas... ...y hay que aprovecharla. Voy a actualizar la página. Chie, al final un par de votos más. Nada, otro tercer lugar... ...después de... ...los tíos. ¡Ea! Ni tenía que haberla puesto. Pero da igual. Al final... ...al final... ...gracias a dios... ...no lo hubiera hecho. Los tíos no contaba. Estaba de mentira. Es... ¿De verdad queréis desaprovechar...? Sabéis que no pienso mostrar el resto de opciones. ¿Pensáis desaprovechar escenas anime pollizcas? Porque tal vez no debierais... Pero bueno... Ya está, al final chie. Vamos a esperar que estoy poniendo las cosas bien. Madre mía, la estoy liando paradísima. Las ventanas... ...por ahí... ...danzando... ...por todas partes... ...como siempre, vale. Ahora es cuando. Ya estamos. Perfecto. Pedírselo a Chie. Decidas pedirle a Chie que esquíe contigo. Porque eso da tiempo para una. Tú y Chie disfrutáis de vuestro tiempo juntos en la montaña. ¿Dónde se ha metido el resto? ¡Eso ha sido divertido! Eso ha sido divertido. Tío, hemos estado... ...para arriba y para abajo... ...en esta cosa todo el día. Eh... Esta es mi primera vez haciendo snowboard, pero realmente me gusta. Me está gustando esto. No sería divertido si tuviera que esquiar bien. Estoy contenta de que puedas esquiar bien. No sería divertido si tuviera que... ...preocuparme por... ...pararme... ...por esperarte. O por... Sí, ir más lenta para ti. Chie. Se ríe. Contenta. No me gusta la nieve porque... ...hace que ir caminando hacia la escuela sea... ...lleve más tiempo todavía, pero... ...jugar en ella... ...me... ...excita. ¿Por qué la palabra excitada otra vez? Usualmente no me gusta la nieve porque... ...hace que ir... ...caminando hacia la escuela sea... ...lleve más tiempo todavía, pero... ...jugar en ella... ...me... ...excita. ¿Por qué la palabra excitada otra vez? Da igual. Me excita. Me pone toda excitada. Pero eso va a un final pronto. Pero... ...eso va a... ...llegar a su fin pronto. Ah, mi cerebro... ...está haciendo algo que... ...ah, mi cerebro está haciendo... ...todo lo que puede para evitar pensar sobre estas cosas. Se ha dado como de emoción. Da igual no. Le cita. Le citar mola más. Y le cita. ¿Por qué no? Todo el mundo le cita todo. Aún así... ...lo he pasado muy bien este... ...invierno. Ya que he sido... ...ya que he podido venir aquí contigo. Asegurémonos de que volvemos otra vez. Salvo que te vas, pero... Volvamos... ...otra vez con todo el mundo. Que solamente seamos nosotros dos la próxima vez. O... ...los exámenes de entrada a la universidad se acercan. Hay que ser... ...hay que ser... Volvamos aquí con todo el mundo. Que seamos nosotros dos solamente la próxima vez. O se acercan los exámenes de la universidad. Es... ...es que... ...puta mierda de respuesta. ¿Por qué se le ocurre? Es que hay que estudiar y entonces... ...pues esto ya no... ...aparte me voy... ...será una relación por correo básicamente ya nada más. Y eso... ...no tengo tiempo para preocuparme por otras cosas. A ver, que seamos solamente los dos la próxima vez. Sí, estoy de acuerdo. Solo los dos, ¿eh? Solamente nosotros dos, ¿eh? Entonces deberíamos hacer más que ir a esquiar. Quiero ir a todo el lugar con ti. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces deberíamos hacer más que ir a esquiar. Quiero... ...ir... ...a... ...todas partes contigo. Quiero... ...explorarte a fondo. Efectivamente. Me están dando hambre y echo de menos la carne. Vamos a empezar a volver. Vale. Una forma de cortar la conversación. ¿Hacia qué lado se supone que tenemos que volver a la cabaña? Espera, ¿en serio? ¿Hacia qué lado era? Espera, ¿en serio? ¿Hacia qué lado era? Ehh... Debería ser para la derecha. Creo que es hacia la izquierda. Ninguna de mis opciones tiene ningún sentido porque no hemos visto el camino. ¿Izquierda o derecha? ¿Sabes qué? Da igual. Todos los caminos llevan a Roma. Por la izquierda. Estas opciones no eran opciones. No suenas muy seguro. Era una decisión Nintendo. Da igual. Pero deberíamos por lo menos ir yendo. Está empezando a nevar bastante fuerte. Oye, ¿no estábamos solamente por una noche? ¿Cómo es que nos quedamos atrás tan tarde? La nieve está rápidamente... ...bajando... ...disminuyendo la visibilidad. ¿Decides... ...de alguna forma... ...abrirte camino hasta la... ...cabaña? ¿Se ha pillado una ventisca del copón? Creo que por aquí no es. Has andado durante un rato, pero... ...la cabaña no está por ninguna parte. La nieve parece que está... ...cayendo más fuerte todavía ahora. Me pregunto... ...¿Dónde estamos? ¡Ey! ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¡Ey! ¿A dónde vamos? ¡Ey! ¡Se me ha metido nieve en la boca cuando he gritado! ¡Ey! ¿Crees que... ...podríamos estar perdidos? ¡Ey! ¿Crees que... ...podríamos estar perdidos? ¡No tengo mucho sentimiento en mis manos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mierda! No me... ...queda mucha... ...no siento las manos... ¿Qué vamos a hacer? ¡No te duermas! ¡No importa! ¡No importa cómo! ¡Si continuamos andando, llegaremos para allá! ¡O vamos a... ...cavar una cabaña de nieve! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡No te duermas! ¡No importa cómo! ¡No importa lo que hagas! ¡No te duermas! ¡Si continuamos caminando, llegaremos para allá! ¡O a algún sitio! ¡O vamos a cavar una... ...un refugio de nieve! ¡Vamos a hacer un iglu! ¡Vamos a cavar! ¡Si que es lo peor que puede pasar! ¡Está bien! ¡Entendido! ¡Snowhack! ¿Cómo haces el cajón? ¡Y con el viento que se le da tanto! ¡Una... ...un refugio de nieve! ¿Pero cómo hacemos el tejado? ¿Y con el viento? ¿O... ...o... ...camblando tanto? ¿Ah? ¿Estabas bromeando? ¿Estaba bromeando? Lo siento que me haya cargado la broma. ¡Ah! ¡Ahí hay algo! ¿No es eso una... ...es una cabaña también? Si es que... ...puede que... ...podamos refugiarnos ahí. Es mejor que estar ya volando por la nieve. ¡Démonos prisa! Disculpa, por favor, déjanos entrar. No hay respuesta... ...de dentro. ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! Está... ...súper vacío. La puerta estaba... ...desbloqueada. No estaba cerrado. Pero no hay nadie dentro. Bastante descuidado... ...por su parte de no cerrar la... ...puerta... ...con cerrojo. Pero bueno, no es como si hubiera aquí nada que robar... ...de todas formas. De cualquier forma no hay... ...es bueno que no... ...que hayamos encontrado este sitio. Nadie sabe lo que hubiera pasado si hubiéramos... ...si nos hubiéramos quedado atrapados ahí fuera. Sí, parece preocupada. ¿Tienes frío? ¿O tienes miedo? ¿Tienes frío o tienes miedo? ¿Tienes frío? ¿Tienes miedo? ¿Tienes frío? ¿O tienes miedo? Estoy bien, estoy mucho mejor ahora que hemos salido de la nieve. Oye, ¿tienes tu teléfono? En realidad me he dejado el mío en la cabaña donde quiera ser que estamos alojados. ¿Tú tienes tu teléfono móvil? Si hay señal, tal vez puedas llamar a pedir ayuda. ¡Qué lástima! La pantalla dice que no hay cobertura. Parece que no hay señal aquí. Tenía un presentimiento de que eso pudiera ocurrir. ¡Demonios! Aunque hubiéramos sido capaces de llamar a alguien, puede que no fueran capaces de encontrar este sitio en la tormenta. Si esto continúa, ¿vamos a estar aquí atrapados toda la noche? ¿Acabaremos pasando la noche juntos? Ya sé, vi una película recientemente sobre una gente que se perdió en las montañas. Puede que fuera útil porque no he sacado el tema porque lo van a sacar los protagonistas. Si recuerdo bien, los personajes se quitaron la ropa para ayudarse a entrar en calor. ¡Quítarse la ropa! ¿Qué estoy diciendo? ¿Sabes qué? No importa. Esa película era estúpida. Creo que todos murieron al final. ¿Qué muñeco? Ah, no lo había visto. Pero aún así tenemos que entrar en calor de alguna forma. Tío, el muñeco sigue... No me había dado cuenta hasta ahora, pero sí que es raro. ¡Ey! ¿Es esto una... Una hoguera que hay dentro de las casas que tiene cierto nombre en particular y ahí en inglés lo han dicho, pero no sé si tiene nombre en español. ¿Esto que hacen los japoneses de hundir como una parte ahí para poner una hoguera? Pero, como sea. ¿Podemos hacer un fuego aquí? ¿Hay algo para quemar? Vamos a buscar por ahí. Si está esto aquí... ¿Tiene que haber algo para ello? El hueco ese hundido como parecen de una hoguera ahí. Encuentras... Algunos periódicos viejos y unas... Cerillas. Después de algo de esfuerzo, si tienes cerillas, como después de algo de esfuerzo... Eh... Consigues encender un fuego. No es muy grande, pero... Oh, está tan... calentico... Por fin siento que vamos a estar bien ahora. No sé qué habría hecho si estéramos en el frío toda la noche. Por fin siento que vamos a estar bien. Eh... No sé qué hubiéramos hecho si... Hubiéramos estado atrapados en el frío toda la noche. Tú ya lo... O sea... Algo se te ocurrirá. Piensa en las películas que has visto últimamente. Hey... Hey... En lugar de... Que esté el fuego entre nosotros... No estaríamos más calientes si... Estuvieramos más cerca, ¿verdad? Que sí, hombre. Si cualquier excusa es buena. Con el muñeco mirando, además, me pone más todavía. Es inquietante. Me pregunto dónde estamos. ¿Seremos capaces de volver a salvo? Lo siento. Eso ha sido... Pesimista por mi parte. Pero me siento un poco... Sí, excitada otra vez. Porque por qué no. Es como emocionada y tal, pero... Excitada. Esto es un poco como aquella vez que tú, yo y Josuke... Nos caímos a la televisión por primera vez. Cuando estoy contigo... De alguna forma siento como que las cosas van a estar bien. Bueno... Yo... Eso no ha sido un rayo, ¿verdad? No. Es... Otra cosa. Espera, esa cosa se ha encendido ahora mismo. ¿Por qué? Vamos a comprobarlos. O iré a echar un vistazo. Vamos a... Comprobarlo. O iré a... Echar un vistazo. Es... Cortarrollos 3000. Muchísimo, además. Vamos a mirarlos los dos o yo solo. Si eso. Y tal. Vamos a continuar hablando de lo que estábamos hablando. Ignora los giros argumentales, por favor. Iré... Vamos a echarle un vistazo. Eh... Sí. Estaba esto aquí todo este tiempo. Efectivamente... Girar la cámara. Si ya sabe todo el mundo lo que es. Eh... No creo que este sea el sitio para eso. No creo que este sea el sitio para eso. ¿En serio? Deberíamos esperar hasta que volvamos a casa. Simplemente no es seguro. ¿Qué estáis haciendo? No lo voy a permitir. ¿Qué estáis haciendo? No lo voy a permitir. Parar. No... No... Tiréis por la borda vuestra amistad en un momento de pasión. No, sí... Tirad por la borda, ya. ¿Yosuke? ¡Todos demás también! ¿Yosuke? ¿Todo el mundo también? Todavía están vestidos. No son tan decepcionadas. ¿Por qué se quitarían la ropa en este... clima... gélido? Tío, ¿por qué estáis tan avergonzados? ¿Qué os pasa? Sí, ¿qué os pasa? En serio tengo que deletreártelo para ti. Naoto, ¿eres tú la mejor para hablar de este tema? En temas románticos y todo eso pareces... ¿Eres la más ciega? ¿Cómo es posible que aquí seas la más al día? Espera, ¿qué? ¿De qué estáis hablando? Espera, ¿qué? ¿De qué estáis hablando? No me digas... ¿Estabais esperando... al público? Vaya amantes más atrevidos. Yo sí. Era una de las cosas que me faltaba por probar. El muñeco iba a hacer de vosotros hasta ahora, pero oye, si estáis aquí... ¿Por qué no participamos todos juntos? ¡Qué desvergonzados! Pero bueno, tomaré... Me pido... El asiento de la primera fila y... ¡Tú eres el desvergonzado! Espera, ¿estabais escuchando fuera? No, quiero decir, no a propósito. Hubiera sido raro interrumpir antes, pero... No, quiero decir, no a propósito. Hubiera sido raro interrumpir antes, pero... ¡Hey! ¡Hemos venido porque estábamos preocupados por vosotros! ¡Ey! ¡Hemos venido porque estábamos preocupados por vosotros! Lo que sea. ¿Qué estabais haciendo vosotros dos? ¿Qué estabais haciendo vosotros dos? Empujándoos... el uno al otro... Sí. No, ¿por qué no? Por aquí. ¡La tele se encendió! No está enchufada. No, lo digo en serio. Estáis... completamente malinterpretando lo que está ocurriendo aquí. No, lo digo en serio. Estáis... completamente malinterpretando lo que está ocurriendo aquí. Todo el mundo... te está... mirando... juzgando. Pero... escena anime, creo. Desesperadamente explicas lo que ha ocurrido ahora. ¿Ahora cuándo? Cuando... ¿Me he enrollado con todas o solo quería con esta hora? Huh... Así que... te perdisteis... o os perdisteis... encontrasteis este edificio... y las cosas empezaron a... calentarse. Así que... te perdisteis... o os perdisteis... encontrasteis este edificio... y las cosas empezaron a... calentarse. Todavía no lo pillas. Todavía no lo pillas. Mira, aunque la televisión no estuviera enchufada... de repente se... encendió ella... ella sola. Por eso la estábamos comprobando. ¿No arriesgaremos nuestras vidas... ¿No arriesgaremos nuestras vidas... eh... tan lejos aquí... en medio de la nada... solamente... porque sí? ¿En medio de la nada? Esto está justo detrás de nuestra... cabaña. Es una especie de... creo que... la dejan abierta... porque los trabajadores... necesitan entrar y salir... todo el tiempo. Es... una especie de... zona de almacenaje... creo que la... mantienen cerrada... porque los trabajadores... vienen... ah... creo que... la dejan abierta... porque los trabajadores... entran y salen de aquí... todo el tiempo. No es como... si hubiera una tormenta... o algo... ¿Y por qué... la televisión... se encendió sol? ¿Y cómo es que la televisión... se encendió sola? Ese caso está... cerrado. Definitivamente cerrado... definitivamente terminado. 100%. Nada... hubiera podido pasar... que esto continuara... de alguna forma. 100% cerrado. 200%. Me apuesto a que te sentaste... encima del... mando... y empezaste a... a salir... a... a preocupar... empezaste a... enloquecer. Ya, pero la televisión... de esas viejas... no tienen mando, tío. No estamos mintiendo. Bien... lo probaré... yo misma entonces. Por cierto... esa televisión... no es... demasiado... pequeña. No... tenemos la excusa... de que no podemos entrar... en la televisión... de nuestro cuarto... porque es demasiado pequeña... cuando es de ese tamaño... básicamente. No estamos mintiendo... yo misma lo comprobaré. y creo que... eh... espera un segundo... creo que había escena anime... hay escena anime... Tocan las cosas de tocar... como nosotros... no podemos hacer... por algún motivo. ¿Qué está pasando? ¡Eso! Ah... ni me polleces... definitivamente. Ah... todavía continúa... duele... ¿Ah? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? que alguien... pare al de la flauta de pan... por favor... no oigo nada... no... 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 eh... Margaret... es totalmente Margaret... es... Margaret...